Me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer el bien, el bien solo es temporal. El mal que hace es permanente. Mahatma Gandhi, con su permiso, ciudadano presidente, una de las conductas delictivas más lacerante que padece la sociedad es la extorsión. Seguiré ahí remarcando, cuando el delito se multiplica y nadie quiere verlo, es señal que no estamos haciendo nada. He ahí que prevenir, perseguir y sancionar este delito debe ser una prioridad para los tres órdenes de gobierno. Bueno, la iniciativa que hoy presento a la reforma del artículo 19 constitucional, en dicho artículo se faculta al juez de control para aplicar prisión preventiva de oficio en los supuestos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y justamente buscamos que el delito de extorsión sea un delito grave. He ahí que causa un gran daño, así como los delitos que se enumeran en el artículo constitucional, ya que repercute en el daño patrimonial y psicológico a las víctimas. Vulnera el libre desarrollo de la personalidad y refleja un disminuido Estado de Derecho. Que quede claro que este delito ha rebasado a las autorizadas y justamente a este poder legislativo. Sigo remarcando, Acapulco, compañeras y compañeros, sigo remarcando, traemos la muerte minuto a minuto. En lo que va del año, se han cerrado mil doscientos negocios, de los cuales el setenta por ciento ha sido extorsión. El puerto es una de las ciudades, una de las veinte ciudades más inseguras del país. Se trata de un delito de alto impacto a nivel nacional, como muestran los datos duros emitidos hoy por el periódico Milenio en su nota, titulada Una extorsión por cada hora y quince minutos. Nos refiere que cada hora y cuarto un ciudadano está extorsionado en México. Por lo menos cada setenta y cuatro minutos y treinta y nueve segundos se registra una extorsión en algún punto del país. Lo anterior, de acuerdo con los datos más recientes del Observatorio Nacional Ciudadano, el año pasado, seis punto seis millones de personas fueron víctimas de extorsión o intentos de cobro de piso en todo el país. De acuerdo al INVIPE, cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientas casos de extorsión fue entregado al extorsionador. La extorsión se ha convertido entonces en el acto delictivo más común en el país. Compañeras y compañeros, la verdad que estoy sumamente preocupada. Hace algunos días presenté efectivamente una reforma. La reforma el jueves dieciocho de octubre, la reforma al trescientos noventa del Código Penal Federal para aumentar penalidad. Y en ese mismo sentido hicimos reforma al ciento sesenta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales para que quedara inmerso el delito de extorsión para prisión preventiva. ¿En qué casos aplica la prisión preventiva? El Ministerio Público puede solicitarlo cuando el imputado pueda evadir de la justicia o de alguna manera la víctima corra riesgo en su integridad física o en su patrimonio. Pero de acuerdo a los datos, esto no debe quedar aquí. Por eso, ante la alta de las extorsiones, tenemos compañeras y compañeros a hacer la reforma al diecinueve constitucional para que quede inmerso ahí como un delito grave y sea delito de prisión preventiva oficiosa. Sin paz, sin paz, no hay avance en nuestro país. ¿Es cuánto, ciudadano presidente? Turnes a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.